¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videito Y en esta ocasión estamos en Minecraft Y... ¡Uy! Estamos en el apocalipsis de... De Granny Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal nos va ¡Ay! Hay que tener mucho cuidado con todo esto porque... Nos están golpeando bastante Bueno, bueno, vamos a ver qué aventuras tenemos en esta ocasión ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué es esto? Bueno, es como una cueva ¡Ay! Y nuestro acompañante aquí es Nubi Bueno, vamos a tener mucho cuidado A ver, a ver, a ver Hay que ser cuidadosos ¡Ay! ¡No lo quiero dormir! Un cofre Libro y pluma, ¿qué es esto? Escondiste Encontraste mi escondite Dirígete hacia el este para que me ayudes, por favor ¡Uy! ¡Tenemos que ayudar a alguien! Muy bien Bien, bien Se nos activó el mapa A ver Vamos a ser cuidadosos Y tenemos que llegar hacia allá, hacia el este Vamos a ser cuidadosos Y vamos a movernos así rapidísimo porque... Necesitamos llegar rapidísimo para allá ¡Oh! ¡Ay! Ahí vienen enemigos Hay que ser cuidadosos Hay que correr Vamos, vamos Tenemos que escapar rapidísimo de aquí Toma, toma, zombie Déjame en paz ¡Ay! ¡Ay! Hay muchos enemigos Necesito escapar rapidísimo Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Listo! A ver Vamos a ser bastante cuidadosos ¿Qué es esto? ¡Cofre! ¡Oh! Bien, bien, bien Ya me puse esto ¡Oh! Ahora sí tengo la espada mágica Toma, toma ¡Ay! Para que me dejen en paz Vamos, vamos, vamos ¡Oh! Cuidado Cuidado ¡Oh! ¡Ay! ¡Explotaron a este! Bien Hay que guardar todo lo que se pueda Hay que ser cuidadosos ¡Qué bien! Bien, bien, bien ¡Ahí está! ¡Ya se guardó todo! Vamos a recolectar estos materiales entonces ¡Y! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es un minero! ¡Oh! Bien, ¿qué es esto? ¡Ay! Bueno Vamos a ver, vamos a ver Aquí hay cosas así Vamos a escalar ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, no! Ya me he dado, ya me he dado Este esqueleto apestoso ¡Bien! Vamos a ser cuidadosos Vamos a dejar esperando al compañero Muy bien A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Tengo mineral de diamante? No sé por qué No sé por qué Bueno, es lo que encontró Este señor Vamos a ver Hay que golpear a este Hay que golpearlo bastante Para que nos deje en paz Muy bien No puedo perder tiempo Oye, me viene un creeper ¡No, no, 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 no! No voy a... ¡Oh, no! Vete, vete, vete No voy a dejar que explotes Mi guarida Vamos a colocar luz Bien, bien, bien Uy, se ha roto ese Ese bloque ¡Uy! ¡Oh, bien! Necesitamos colocar Los bloques de diamante así Y vamos a tener Muchísimo cuidado ¡Ay! ¿Qué está sucediendo aquí? Bien, 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 bien Muy bien A ver Ya al menos está todo aquí Puesto así Ahora solo necesito ir con... Necesito ir poniendo esto aquí Vamos rapidísimo Vamos, 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 vamos Cuidado Necesito ser cuidadoso Así, así, así Bien Ahí está Ahora vamos a comenzar A colocar Todo aquí adentro así Vamos a romper estos bloques Con mucho cuidadito porque Uy, se metió un zombie Déjame en paz, zombie apestoso ¡Oh! ¡Eres pelea! Ahí está Necesito colocar rapidísimo algo ¡Ay! ¡Ay! Ahí viene este apestoso Vamos a colocar rápido una puerta Ya para que dejen de estar entrando Porque Sí es bastante peligroso que estén así Vamos, vamos, vamos A ver Con cuidado Bien Ahora comenzamos a colocar todo esto aquí Bien, bien, bien Vamos a ser cuidadosos Así Perfecto Colocamos todo esto aquí así Muy bien Ahora Empezamos a colocar el techito Porque Uy, esto se puso interesante Muy bien Vamos a ver, vamos a ver Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado A ver Colocamos esto aquí así Y ahí está ¡Perfecto! Tenemos esta pequeña base A ver Ahora vamos Vamos acá rapidísimo por nuestro compañero Oye, hay que tener muchísimo cuidado Vamos a decirle al minero que nos siga Y continuamos por este camino Bien, bien, bien Oye, ahí están estos dos Necesito que entren Vénganse, vénganse, vénganse Ahí entraron Ahí está Oh, ¿qué, qué, 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 qué ¿Qué acaba de pasar? Oh ¿Qué fue esto? ¡Oh, qué es eso? ¡Son granis! ¡Ay, no! Esto se va a hacer una batalla súper épica Ay, ¿están listos para pelear? Vamos, vamos, vamos Tenemos que... ¡Oh, no! ¡Oh! Y comienza la batalla ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, esta batalla se está volviendo bastante agresiva! ¡Vamos a ser cuidadosos! Tenemos que pelear contra todos estos ¡Oh, qué está pasando! ¿Qué está sucediendo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Aquí está el jefe! ¡Oh, y es una gran y gigante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que derrotarla antes de que nos derrote ella a nosotros! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos a golpearla! ¡Ay, no! ¡Me va a derrotar! ¡No puedo permitir que me derrote! ¡Tengo que seguir la pelea! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Necesito seguir peleando! ¡Ya casi la derrotamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! ¡La hemos derrotado! Pero... Pero eso estuvo bastante complicado ¡Listo! Ya comimos una manzana ¡Especial! Ahora vamos a subir ¡Ay! No sé qué fue lo que pasó Pero... Se puso bastante difícil ¡Muy bien! ¡Ay! Espero que no me vuelva a besar Pero bueno Espero que se hayan divertido muchísimo en este apocalipsis Así que recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir ¡Adiós! Recuerda suscribirte a este canal Para que no te pierdas ningún video También visita y suscríbete a los canales de los demás amiguitos Para que continúe la diversión Encontrarás los links en la descripción ¡Adiós!